Jesús Rodríguez Padilla, producción musical, la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida. Fenomenales, muchas tecnologías, gente muy amable, muy cercana. Defino con una gran profesionalidad y especialización a los profesores. Enlojamiento perfecto, un piso muy bonito. Si le tiras al productor, que no dude ni un momento en venir aquí. Cualificados.